Hola, ¿cómo estás? Aquí Cristóbal de Mi Primer Container. Oye, ya han pasado muchísimos días en que me preguntaron sobre el tema del APB. Lo he estado un poco pateando este tema porque yo no me interesa mucho el tema del APB. Tengo que confesar, nunca he invertido en APB porque no me ha interesado. El problema que veo en el APB es que te obligan a ahorrar y no te pasan el dinero hasta que estás jubilado. Ese es como el gran pero que le veo al APB, que me molesta muchísimo. Porque mis intenciones siempre de ahorrar son siempre, por un lado, muy cortoplacistas. Porque necesito esa plata a ahorrar y después invertir en otra cosa. Pero no deja de ser un excelente instrumento, sobre todo para las personas que tienen rentas altas. Por eso hice este video, creo que te lo mereces. Sobre todo si tú estás ganando muchísimo y no sabes qué hacer con tu dinero y estás ahorrando una cierta cantidad. Yo creo que es un excelente instrumento, un excelente lugar donde tienes que guardar tu dinero. Sobre todo un pequeño porcentaje. Y te voy a dar algunas razones en particular por qué me llama mucho la atención este instrumento. Que no deja de ser menor, no deja de tener importancia. Sobre todo pensando en tu futuro. Oye, pero antes me gustaría invitarte a mi sitio web, miprimercontainer.com donde ya está disponible mi primera formación online de negocios e importaciones con China. Aquí te voy a enseñar todos mis secretos sobre cómo hacer negocios. Desde comprar una pequeña cantidad de insumos hasta un contenedor completo de mercadería. Y desde ya te dejo invitado. Y si no tienes tarjeta de crédito para pagar, no te preocupes. Me puedes escribir un correo. Podemos ver la alternativa de hacer un pago con transferencia bancaria. Oye, vamos a ir a la pantalla que me interesaría mucho. Primero, esta pantallita ya se la he mostrado ya en varios videos. En donde salen indicadores previsionales. Y estos son los indicadores para pagar de las cotizaciones de marzo. Perdón, las cotizaciones de febrero, pero que se pagan en marzo del 2021. Lo más seguro que este video va a estar en la eternidad. Entonces puedes revisarlo cuando tú quieras. Pero va cambiando. Lo voy a dejar en la descripción, el link, para que lo puedas revisar. Y hay un apartado, claro, que me gustaría tratar contigo sobre el APB. En donde acá salen los topes. Quiero que tengas presente que existe un tope de ahorro mensual. Y en este caso son 50 UFs. No se puede ahorrar más de un millón y medio en APB. Claro, pensando un millón y medio ahorrar es muchísimo dinero. Y sobre todo en APB, porque es dinero que no vas a ver hasta cuando estemos viejitos. Entonces, a no ser que sea un súper gerente de alguna empresa. Que me sobra la plata y esté soltero, sin hijo. Y no se habría que hacer con tanto dinero. No pensarían ahorrar en APB. Pero no es el caso. Tengo muchas ideas en mi cabeza. Y siempre tengo donde gastarme el dinero. Así que no me voy a preocupar de eso. No me preocuparía de eso. Pero si tú estás en esa situación, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Y el tope anual, claro, es este monto multiplicado por 12. Que serían 18 millones, casi 19 millones de pesos para ahorrar en APB. Oye, pero claro, vamos a ver. ¿Y en dónde meto esta plata? Esto es como la pregunta. ¿Pero cómo APB y dónde ahorro con el APB? Mira, hay diferentes formas de ahorrar en APB. La primera que te voy a comentar. Es que cosas que tú pongas APB en Google y te van a salir pero un montón. Pero un montón de instituciones que te van a querer ofrecer el APB. Lo más común y lo más sencillo es ahorrar APB con la misma FP. Claro, se cotizan los fondos de pensión en los mismos fondos de pensión. Que no lo encuentro para nada malo. Y se va a hacer con la cuenta 2. Si no has visto mi video, que te voy a dejar ahí arriba en las tarjetitas, sobre el ahorro de la cuenta 2, revísalo antes. Yo creo que te va a servir muchísimo porque el procedimiento es el mismo. Exactamente lo mismo para hacer una cuenta 2 porque es una cuenta 2 con APB. Solo que tienes que inscribirte en la FP. Tienes que llenar un contrato, lo más seguro. Y lo que yo te sugiero es llamar directamente a la FP. Decirle, oye, ¿sabes qué? Me gustaría abrir una cuenta 2 con APB. Y ahí ellos te van a hacer una cuenta. Te van a hacer unos contratos. Tú los firmas los contratos y los mandas por correo. Y abres tu cuenta 2 con APB. Otra forma que también es muy popular y muy sencilla. Yo creo que es la más fácil de todas. Es sacar un fondo mutuo con algún banco y con APB. Tú llamas a tu ejecutivo. Le dices, oye, me gustaría abrir un APB con fondo mutuo. Te van a dar infinitas opciones para hacerlo. A mí, la verdad que me gusta mucho más el tema de la cuenta 2. Porque tú sabes de lleno que el A es muy riesgoso y el E es poco riesgoso. Entonces, tú sabes más o menos, si tu perfil es como no asumir tantos riesgos, te vas a leer directamente. Los fondos mutuos no están así. Puede que haya uno que otro fondo mutuo. Sobre todo, por ejemplo, el fondo mutuo en dólares o el fondo mutuo en UEFE también. Entonces, tienen muy poco riesgo. No es malo. Así que te dejo esas iniciativas. Yo creo que esa parte de la investigación la puedes hacer tú. Mira, por ejemplo, yo puse acá APB en Google. Y la verdad que, mira, hay muchos anuncios. Acá está Cupro un APB. La raíz vial con APB. Fintual con APB. Entonces, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas opciones del APB. Yo te estoy nominando los más populares. Pero el último que menos me gusta es el ahorro de vida, perdón, el seguro de vida con ahorro y APB. Ese lo encuentro terrible. No sé, yo no entiendo por qué venden este instrumento. Yo creo que le sirve a la gente que no tiene propiedades. Pero si quiero un seguro de vida, contrato un seguro de vida. ¿Por qué me venden un seguro de vida con ahorro y APB? Porque prefiero ahorrar todo en APB y olvidarme. No con seguro de vida, con ahorro. No, no lo entiendo. En verdad no entiendo por qué existe este instrumento. Pero bueno, hay gente que le gusta. Lo venden. Yo no lo encuentro, no quiero decir fraude, pero lo encuentro muy falso. No me gusta para nada. Yo por nada en el mundo recomendaría este instrumento. O sea, si tú quieres, yo te digo, si tú quieres realmente asegurar tu vida, contrata un seguro de vida. Y te olvidas del tema. Y el ahorro lo haces por otro lado. O sea, lo haces tú directamente. Oye, pero bueno, no es lo único que te quiero conversar sobre el tema de la APB. Porque claro, ya APB, APB, APB. Pero ¿para qué sirve la APB? Bueno, existen dos tipos de APB. Existen dos regímenes. Ambos tienen distintos beneficios tributarios. Muy interesantes. Vamos a revisar primero el régimen A. Mira, en esta página, a mí me gustó mucho en esta página, porque te lo dice clarito, te dice todas las cosas. Como siempre, te las voy a dejar en la descripción para que la revise y para que tú la tengas ahí y puedas acceder en cualquier momento que quieras revisar. Oye, mira, el régimen A es muy interesante porque esto te entrega una bonificación anual de un 15% de todo el ahorrado. Pero el tope es de 6 UTM. O sea, vamos a ver cuánto vale el UTM. UTM son 54.000 pesos. Entonces, el tope te dice que son 6 UTM. Entonces, te saquemos los cálculos. ¿Cuánto nos conviene ahorrar acá? 6 por 54.000 pesos, más o menos. Se pasó un 0. Son 324.000 pesos que te van a dar de un bonito. Dividido, punto 15. Entonces, el máximo que tenemos que ahorrar acá en el régimen A son de 2 millones. 2 millones 100. 2 millones 100. Bueno, voy a dar acá. 2 millones... Perdón, 2 millones 160. Regimen A, régimen A, APB. Ya. Ese es el tope que te recomiendan ahorrar. Lógicamente hay que ir a pasarlo esto a un UF, en UTM, cosa que... Pero para cálculo simple, si tú vas a ahorrar en el APBA, el tope... O sea, más o menos no tienes que pasarte de este número. Si te pasas de ese número, no te conviene. O sea, lo que pasa de esto no sirve para nada. Se pierde. Así que, claro, ya vimos en los indicadores. Te dice acá que el tope mensual es de un millón y medio. Si tu intención es aprovechar al máximo el beneficio del 15% porque ese beneficio se entrega como un bono en la declaración de renta, podríamos pensar en 12, dividirlo en 12, y podríamos pensar en 180 mil pesos mensuales. Eso sería como el beneficio para... Sería como un plan de ahorro interesante ahorrar 180 mil pesos mensuales en el APBA. No lo encuentro malo. Para nada. No es malo. 15% del ahorrado. Lógicamente, este dinerito va a quedar guardado eternamente hasta que jubiles. Eso es el pero que lo encuentro. Y por otro lado está el régimen B. El régimen B es interesante desde el punto de vista tributario. ¿Por qué razón? Porque resulta que te rebaja el impuesto a la renta. Eso es lo que hace. ¿Y qué es el impuesto a la renta? Bueno, vamos a buscar la planilla de impuesto a la renta, que esta también, no tengo aburrido, impuesto a la renta en segunda categoría de servicio impuesto interno, que está acá. Acá estamos en la planilla del cálculo del impuesto a la renta. Oye, antes de ver esta planilla, porque tienes que calcular tu sueldo imponible, y para calcularlo tienes que entender que se le resta a tu sueldo bruto, se le resta lo de la AFP y se le resta lo de la salud. A grueso modo, entre 0 y 749 mil pesos mensuales, tú no pagas impuestos. No pagas ninguno. Y entre 749 mil pesos y 1 millón 600, tú pagas un monto de 4% menos 29 mil 989 pesos. Más o menos son como menos 30 mil pesos. ¿Ya? O sea, te voy a anotar las fórmulas arriba para que vaya siguiéndome, como es el cálculo. Si tú ganas entre 1.660.000, o sea, el tope de acá arriba, y 2.700.000 y fracción, es el 8% menos este montito. Y así sucesivamente. Bueno, la gracia de esto, del APB, de este montito de que tú vas ahorrando mensual, es que te va descontando de este valor. Eso es interesante. Entonces, de alguna forma, tú vas pagando menos impuestos. Nosotros podríamos hacer una tablita de Excel, se las podría hacer ahora, para calcular cuál es el beneficio de estar o no estar en el APBB, en cuanto y logro sacar con el APBB. Y lo más seguro que eso lo vamos a dejar para otro video, para contarle y para hacer el cálculo de cuánto me conviene estar ahorrando mensualmente. Pero claro, imagínate que tú estás en el tramo del 35% o del 40%, que estás ganando, no sé, o estás ganando perfectamente, no sé, estás ganando 6 millones, bruto. O sea, estás en este tramo, del 30,4%, y rebajas este porcentaje. Y mira, quiero calcular contigo el impuesto. Por ejemplo, de una renta de 5 millones de pesos, brutas. Si estamos, perdón, imponibles, no es bruto, imponibles. Si estamos ganando 5 millones de pesos imponibles, por 0.34, menos 988,558,6. Ya, esto es lo que nos cobran de impuesto a la renta. Son 531,441. Entonces, nosotros, si por cada peso que nosotros ahorremos, vamos a rebajar un cierto porcentaje de este monto. Imagínense de que ahorramos, de forma mensual, ahorramos 500.000 pesos. Entonces, hagamos el mismo cálculo. Entonces, restamos esos 500.000 pesos. ¿Ahí cuánto voy? Voy ahí. 4.500.000. Por 0.34, ya. Y a esto le restamos 988,508,6. Miren, si se dan cuenta, ¿cuánto bajó? 379,441, ya. Y a eso le sumamos los 531,441. Y en total tenemos un beneficio de 152.000 pesos. O sea, por ahorrar 500.000 pesos, estando dentro de la renta de 5 millones, estamos ahorrando adicionalmente en impuesto 152.000 pesos. O sea, está súper bueno, súper bueno. Lo malo de esto es que este dinero no lo vamos a ver. Bueno, los 152.000 pesos te los van a devolver. Te lo devuelven en abril, si es que el APB lo hace por fuera. Pero si lo contratas para que te lo descuenten de la liquidación de sueldo, tú lo vas a ver como un aumento en tu remuneración mensual. Eso lo tienes que hablar directamente con recursos humanos de tu empresa para que te hagan el trámite de inscripción del APB. Y también hablarlo con tu broker de APB. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle. Lo malo es que este dinero no lo podemos ver hasta que esté muy viejito. Pero lo interesante, que yo no dejo de verle lo malo. Mira, quiero que revisemos acá los giros. Mira, para hacer un retiro, esto es... ¿Cuánto se puede girar? El APB, esto no es tan relevante, pero estos puntitos son relevantes. Imagínate, porque esto va a estar en una cuenta que tú puedes sacar el dinero en cualquier momento. Esto, lógicamente, va a tener sus consecuencias sacarlo. No es como el tema de la FP, porque la FP no te permite tocar la FP. Aquí el dinero está ahí, pero lo puedes sacar. Pero si lo llegas a sacar, tiene unas consecuencias. En el APBA, si tú retiras el APB antes de pensionarte, deberás pagar un impuesto por la ganancia de capital que tenga el retiro. O sea, vas a tener que pagar el impuesto global complementario sobre esas ganancias. Además, deberás devolver a Tesorería General del Área Pública la bonificación fiscal proporcional correspondiente a ese retiro. O sea, que vas a tener que devolver ese 15% que te entregaron en su momento. O sea, perderías completamente el beneficio del APB que se te entregó cuando ahorraste. Eso es súper malo. Así que, en el régimen A, yo ni siquiera les recomendaría sacar el dinero. Pero en el régimen B, en el régimen B ocurre algo de beneficio. Si retiras tus fondos antes de pensionarte, se te retiene el 15% del retiro para reserva del impuesto a devolver acorde a la tasa global complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Que ese retiro se considera como una renta. Entonces, pasas a esta tablita y te tienen que calcular el impuesto respectivo sobre ese retiro. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque resulta que esto puede ser un colchoncito importante en caso de que tú quedes cesante más adelante. Imagínate, pasa mucho, yo lo veo muy seguido, que rentas súper altas, que ganan 3, 4 millones de pesos o 6 millones de pesos, de repente de la noche a la mañana se quedan sin trabajo con 45 años. ¿Y qué es lo que hacen? Como no saben hacer otra cosa, tratan de buscar trabajo como sea. Y posicionarse en el mercado, si no tienes un buen marketing personal, es súper complicado, súper complejo, sobre todo a esa edad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Recurren a esto, a su APB. Pero lo interesante es que como no están trabajando, no están pagando el impuesto del 30% menos el 988, sino que muchas veces bajan su nivel de ingresos considerablemente y empiezan a sacar dinero del APB. Y pues imagínate, si sacan 800 mil pesos mensuales del APB, entran en el rango exento. Así que puede incluso que no tengan que pagar impuestos del global complementario. Ah, y hay otro punto que es interesante. Dependiendo de tu tasa marginal de impuesto, tendrás un recargo adicional entre el 3 y el 7% porcentual si no estás pensionado. O sea, acá más o menos te van a recargar entre un 3 y un 7% dependiendo de la tasa de impuesto que estás. Pero si están en el rango exento, el rango que te van a recargar va a ser muy chiquitito. Así que no es tan terrible, en verdad. Así que este colchoncito yo lo veo muy interesante y súper importante. O sea, yo creo que si tú estás... Ya, pero saquemos la pantalla. Ya, se la sacamos. Yo creo que si tú estás en una posición en donde estás ganando un sueldo bastante alto, donde estás pagando mucho impuesto, es súper importante, súper, pero lo veo súper importante que empieces a ahorrar de esta forma. Como sea, así, lo que sea. 50.000 pesos, 100.000 pesos, el monto que tú puedas. Empiezas a hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca está de más tener un plan B. En caso de que te quedes sin trabajo, aquí puedes recorrir a este pequeño colchón que tal vez no va a ser suficiente para solventar tu estilo de vida, pero te va a ayudar en esos momentos difíciles. Bien. Y con eso terminamos. Si te gustó este video, dale like. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte a mi canal. Desde ya te dejo invitado a dejarme en los comentarios qué opinas sobre esto. Y te deseo muy felices compras. Espero que estés súper bien. Nos vemos. Chau.